Buenas tardes a las autoridades llegadas de toda América Latina y del Caribe. Para FLAGMA es un honor estar aquí, de mano con la CNM, en la celebración de este gran Congreso Internacional Municipalista que inicia tras un evento político municipal tan contundente como la marcha en defensa de los municipios. Brasil es un referente en municipalidad y siempre lo ha sido. En todo el continente y por muchos motivos y desde luego la marcha en defensa de los municipios es un acto único al que cada uno de nosotros, seguros que aspiramos, poder llevar a cabo en nuestros países. FLAGMA, como Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Gobiernos Locales, no podía perderse esta gran oportunidad, dando apoyo a todas las autoridades municipales brasileñas con las que nos une y nos hermana el gran espíritu municipalista que todos compartimos. Es precisamente en base a este espíritu municipalista que las asociaciones nacionales de municipios de toda la región nos dimos la tarea de construir FLAGMA, con el objetivo de que nuestra demanda a favor de una mayor descentralización y autonomía municipal encuentren mayores apoyos en cada uno de nuestros países y que cuenten con una sola voz que los represente en el escenario global donde hoy en día tantos temas que afectan a los municipios son tratados. Cuanto más articulados estemos, cuanto más unidos estemos, más fuerte será la voz de los municipios en toda América Latina. Esta importante tarea debemos resaltar el rol fundamental que ha jugado la Confederación Nacional de Municipios de Brasil que sin lugar a duda podemos decir a viva voz que la Confederación Nacional de Municipios de Brasil es del corazón de FLAGMA. Desde la asunción de la Secretaría Ejecutiva de FLAGMA en el año 2015, la Confederación Nacional de Municipios de Brasil se ha situado en el centro operativo de la Federación Latinoamericana de Municipios y Cidades FLAGMA, donde ha sido capaz de articular las estrategias y acciones necesarias en coordinación con el conjunto de asociaciones y miembros para que la Municipalidad de la región adquiera mayor articulación teniendo una mayor incidencia a nivel mundial. Sin lugar a duda, quisiéramos resaltar con un aplauso caloroso el trabajo tesonero de la CNM a favor de los gobiernos de Latinoamérica y el Caribe. Este Congreso que hoy aconturamos es un aporte más de CNM a este fortalecimiento. Y aquí vamos a intercambiar temas importantes en nuestras regiones, como son la implementación de una nueva ruta urbana para América Latina y el Caribe, los desafíos de la descentralización, las alianzas entre municipalidades y parlamentos nacionales y regionales y el fortalecimiento del movimiento incipiente, naciente, municipalista de mujeres. Nuestra región presenta el importante reto frente a cada uno de los temas, pero también existen oportunidades y buenas prácticas ya desarrolladas que debemos ser capaces de identificar y aprovechar para beneficio de todos los municipios de la región. Así pues, el movimiento municipal de América Latina cuenta con una importante agenda de temas que desde FLAGMA en articulación de la CNM y el conjunto de asociaciones y ciudades miembros continuaremos trabajando para que los municipios latinoamericanos alcancen el sitial que merece. Que viva la municipalidad latinoamericana, que Dios todopoderoso siempre ilumine la mente de los municipalistas para hacer de esta región cada día más unida y más fuertes en los intereses de nuestras ciudades. Y para terminar, quisiera pues dejarlo con el video de invitación a la Cumbre Hemisférica de Alcárdes que será celebrada en el hermano país y hermoso por demás, México. Muchísimas gracias a este pueblo, a estas ciudades, a las autoridades municipales, a los prefectos y prefectas. Que Dios siempre bendiga esta hermosa tierra de Brasil. La Cumbre Hemisférica de Alcárdes es el foro que reúne a los municipalistas.